Buenas Ya sé que hace tiempo que no subo ningún video pero necesitaba, al menos mi espacio, necesitaba desaparecer. Saber como es la otra parte la otra cara de este mundo. Ya sabéis que no siempre puede ser visible y a veces necesita siempre Digamos eso, de dejar de ser visible para ver que tal. Bueno, llevo ya 3 años y medio en hormonación me han vuelto a cambiar las hormonas ahora tengo el texter cada mes me pincho, tengo el culo bonito he acostumbrado a pincharme cada 4 meses ahora me tengo que pinchar cada mes es la hostia me ha parecido un poco extraño ya que con el reandron ya se me había estabilizado no pensé que tendría más cambios ya, después de 3 años ya, y he notado bastantes cambios con este me veo más pelo me ha salido pelo nuevo noto la voz un pelín un pelín más grave más barba sigo teniendo los 4 pelos pero eso ya no lo puedo arreglar he comenzado a utilizar el minoxidil para ver si funcionaba he tenido varios problemas ya que me hice el piercing y luego me empecé a echar el minoxidil y me di cuenta de que cada vez que me lo echaba el piercing sangroma por lo tanto paraba lo he parado y aparte notaba todo esto como si se me dormiera sobre todo por las mañanas he parado el tratamiento y ya ha desaparecido así que o soy alérgico al minoxidil o es la mezcla con el piercing pero bueno tampoco estoy tan molesto único que quería es rellenar huecos pero barba tengo así que bueno las operaciones bien no tengo ningún problema sigo teniendo mal el otro lado pero ya sinceramente ya me da igual ya ha pasado tanto tiempo ya igual es que ya me he acostumbrado y ya no me molesta antes lo tenia peor así que ya por lo menos ya por lo menos cuando voy a la playa nadie me mira se agradece mucho sobre todo por si vas con gente para no llamar tanto la atención que a mi no me molesta realmente solo que me sabe mal por los demás pero ya he visto que los demás se la suda así que bueno también le quería hacer este video para que llevo ya 3 años supongo para hacer una pequeña reflexión muchos me habéis preguntado si en algún momento me he arrepentido ya que por ejemplo por ejemplo al comienzo se tienen muchas dudas yo incluido no no tenia muy no tenia muy claro y muchas de las personas han coincidido con lo mismo que yo pensaba es que no quiero cambiar a mi me gustaba mi forma de ser y yo pensaba que me iba a convertir en otra persona y lo he dicho muchas veces no no es que cambies osea sino mejoras la personalidad sigue igual solo que ganas confianza ganas seguridad te sientes más a gusto te quieres más tienes más autoestima y eso se valora mucho así que no no me arrepiento de nada lo volvería a hacer esta decisión es la mejor decisión que he tomado en mi vida realmente es que me ha cambiado la vida no recuerdo nada de ante dios es como si hubieran pasado años y años y años osea no es como si hubieran pasado tres años es como si hubieran pasado diez, veinte mi vida de instituto no la recuerdo exactamente es que no la recuerdo recuerdo algunos momentos difíciles porque esos fueron los los tocapelotas pero es muy lejano muy muy lejano gracias a poder haber hecho el paso he ganado mucho muchísimo he combatido un poco mi timidez porque yo soy una persona muy tímida me cuesta mucho relacionarme con la gente soy bastante solitario eso me ha ayudado mucho conocido personas increíbles de cada persona que conozco siempre cojo lo mejor siempre aprendo es una cosa de las que más valoro de mi mismo ya que puedo coger esa inspiración de la gente para poder aplicarlo a mi mismo sé que tengo muchos defectos y aunque las hormonas del ambiente y todo haya mejorado tengo que reconocer que aún tengo una autoestima bastante baja eso tengo que rebajarlo mucho yo creo que eso es aún lo más duro porque cuando ya empieza la la hormonación ya es todo desesperar lo duro viene la lucha interna de porque tú tienes una idea de quiero estos cambios pero no lo vas a tener igual no es lo que tú te esperabas por lo tanto hay que machacarlo mal mis complejos creo que no están relacionados con la hormonación realmente siempre me culpo a mi mismo de esto suena mal pero a la vez me acerdo con unas formaciones no me refiero a transexualidad no tiene nada que ver no fue lo único que me pasó digamos si queréis lo podéis poner en google ponéis síndrome de los pies zambos y os saldrá eso es uno de mis grandes complejos estoy peleando mucho por eso ya que el defecto que tiene es que tus músculos de las piernas no se desarrollen del todo o no como a ti te gustaría suelen ser más finos de lo normal por lo tanto tienes que trabajar el doble para hacer ejercicio para tener una pierna normal o sea normal digamos de que no se note tanto y me deprime bastante cada vez que me veo al espejo es muy duro pensé que las hormonas me ayudarían al menos un poco pero no tanto sí que es verdad que ahora me estoy esforzando al máximo digo voy a hacer todo lo posible me me meto mucha caña en el gimnasio a mucha gente que le da pereza hacer días de piernas para mí me encanta es más me meto hasta clases de spinning o sea estoy con la bici siempre voy andando a todos sitios cojo la bici por todos lados así que que no llegaré al objetivo pues mira es lo que hay pero al menos me he esforzado he llegado lejos sé que no tendré como me espero pero algo asado también otra lucha ahora también me está costando también entorno familiar claro después de tres años te das cuenta dices vale sí mi familia lo acepta pero hasta qué punto lo acepta al menos mi familia al menos me respeta solo que sé que no se preocupa por mí ni siquiera preguntan las veces que me ha operado no han preguntado no me han llamado para ver qué tal muchas veces me decían de ir a visitarlos han desaparecido hace mucho que no hablo con mi familia por teléfono ni siquiera viven lejos pero aún así y creo o espero no sé que es porque en parte es avergüenza de mi situación no lo acaban de entender entender lo entienden solo que no lo comparten pero es lo que mi familia es mi madre es la que me ha aceptado la que me apoya la que me da todo siempre ha estado ahí en cada operación ha estado ahí es que recuerdo a mi madre ahí sentada al lado de la cama no teníamos cama era un sillón y dormir cada noche ahí buscar en todos los hospitales para que me pudieran atender pelearse con la doctora porque no me quería dar esa opción aquí en Barcelona está un poco más avanzado allí en Mallorca tardé tardé dos años en conseguirlo no había manera mi doctora no lo entendía que no que no existía que nadie te puede atender y me mandó muchísimos psicólogos que no tenían nada que ver incluso me llevó a psicólogos con problemas alimenticios con trastornos alimenticios que dices tú ¿qué tiene que ver? espero que al estudio de psicología no caiga en la misma trampa de ser tan gilipo que es así de claro he avanzado aparte he avanzado bastante en zona de relación de pareja antes de ser muchísimo más inseguro creo que también se debe al tema al tener la mastectomía tengo más seguridad no me da tanto corte al principio me da muchas cosas por las cicatrices a muchos me diréis que no tengo cicatriz en un lado sí en el otro no así que no parece cicatriz me parece más bien como si me hubiera quemado pero al menos tengo suerte de que lo ve bien no me ve raro no me ve mal y eso quieras que no se agradece muchísimo y bueno por acabar mi consejo adelante es que es un no sé soy ateo pero es una bendición si tenéis dudas no dudéis de preguntar a quien sea a mi a cualquier chaval lo que sea adelante es lo mejor aunque parezca cansino insiste mejor no quedarte con ninguna duda y a la larga os daréis cuenta de que es lo mejor yo lo he comprobado he tenido las mismas dudas y las mismos pensamientos tontos bueno tontos pues esto me entendéis que yo os entiendo entonces ya sabéis cómo es o sea va a cambiar la vida pero para muchísimo mejor no no estáis no estáis cambiando os estáis mejorando ya lo he dicho es una versión mejor de ti mismo serás la misma persona pero con mayor autoestima mayor seguridad es que hasta que no lo pruebes es no 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 te imaginas lo feliz que puede llegar a ser de pasar a a no quererte a estar deprimido a pasar a a estar bien sentirte paz contigo mismo y ahora es gracioso porque ahora nadie como nadie se da cuenta a veces son situaciones raras por ejemplo encontrarme con un chico trans no encontrarme claro él no sabe quién soy ni yo sé quién es pero sé que el chico es trans antes era la mirada de complicidad de tú mirabas a ese chico él te miraba a ti y es como una manera de decir vale somos iguales yo te entiendo ahora es yo le miro él me mira me mira en plan ¿por qué me estás mirando? que me mire a este gilipollas ya no está ya no ya desaparece todo eso y muchas veces situaciones que he escuchado a gente trans que está hablando y que tiene dudas o que no sabe por dónde tirar me querría intentar ayudarles a decir oye que acude a estos sitios o habla con esta gente no sé pero me da miedo de que me miren mal en plan ¿y tú qué coño sabes? o no te metas en mi vida así que solo me queda youtube y facebook para poder ayudar a la gente porque ya en persona se ve que nadie se fía de mi así que así que bueno y en estos tres años he disfrutado muchísimo de mi etapa al ser visible he ayudado a muchísima gente y eso llena mucho cuando ves un mensaje de aquí agradeciéndotelo es lo mejor que te puede pasar me encantaba poder saber que estoy aportando mi granito de nada que sea nada pero al menos lo estoy haciendo eso que no tuve eso cuando estaba tan perdido y nadie me ayudaba y no conocía a nadie por eso creo que en parte empecé a subir vídeos para que no fuera todo tan lioso y todo queda claro y que se viera todo tanto operaciones tanto cambios cualquier duda y creo creo que lo he conseguido al menos ahora estoy viendo muchos vídeos de chicos que están empezando y que están subiendo vídeos aunque no me parece que yo veo casi todos los vídeos y me encanta la verdad es que me encanta hay muchísima visibilidad hay muchísimos chicos y ahora están empezando a haber muchas chicas que antes no se veía tanto y es una pasada sinceramente es una pasada como la gente se llega a abrir y entre todos se llevan a apoyar y ayudar cualquier cosa y se ve mucho apoyo mucho compañerismo es una pasada así que espero que como yo que cuando comenzaba ellos también ayuden mucha gente que seguro que lo hacen y bueno como he dicho he disfrutado muchísimo de esta etapa y ahora he probado la etapa de desaparecer de ser invisible y me gusta bastante también las dos partes me encantan por así decirlo no, en serio sí que es verdad que ser invisible es más cómodo estás mejor cubierto en el sentido no hay insultos no hay quejas no hay tantos complejos la gente no te mira mal no te juzgan pero no sé los demás pero yo sigo notando esa pequeña punzada de tengo que aportar más no me puedo quedar parado y eso no sé tendría que hablar conmigo mismo tener mis pensamientos si decidir que es lo mejor así que ya veré de momento puedo seguir subiendo videos cada cuando veo que es oportuno no tan seguido y ya está mientras que puedo pensar como encarrilar más mi vida ahora estoy muchísimo más encarrilado que no cuando comenzaba que estaba más perdido que una perdí no sabía ni si encontraría pareja pero ya sé que nunca lo encontraría que mi familia me ayudaría que me costaría tener amigos que no encontraría trabajo y que no tenía ni idea de que estudiar ahora más o menos lo tengo claro así que chicos ya sabéis mucho ánimo fighting y a darle caña adiós